Compartamos. La primera sexta de Huracán, el centro, el toque de Federico Nieto y la respuesta de Pozo. Gran atajada del arquero de Colón. A los 12 minutos, la corrida de Mena. Vendrá el pase atrás. Aparece solo después del pase de Lloriri, Alfredo Ramírez. Y define de volea y de derecha para poner el partido 1-0. Gran gol, gran jugada de los hombres de Colón. A los 16 minutos, el pelotazo para el Vichy Fuertes. Esmerado, no se esmera lo suficiente. Bonzón sale rápido y tapa el remate del Vichy. A los 28 comienza la recuperación de Huracán. El tiro de esquina, el rechazo, la pelota que va hacia el medio. Un nuevo rechazo, el tiro de Matías de Federico. Vos sabés que había fuera de juego, que el árbitro no sancionó. La pelota dio en el poste y siguió. A los 32, el centro desde el costado izquierdo. Gran cabezazo de Federico Nieto y excelente respuesta de Pozo. Para mantener el resultado como terminó en esta situación que estamos observando.